Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, el Día de Muertos es una celebración mexicana que honra a los ancestros durante los últimos días de octubre y primeros de noviembre. Los orígenes de la celebración del Día de Muertos en México se remontan hasta la época de los indígenas de Mesoamérica, tales como los aztecas, mayas, purépechas, náhuatl, totonacas y huastecos. Los rituales que celebran la memoria de los ancestros se realizaron por estas civilizaciones por lo menos durante los últimos tres mil años. En la era prehispánica conservaban los cráneos como trofeos y los mostraban durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. El festival que se convirtió en el Día de Muertos cayó en el noveno mes del calendario solar azteca, cerca del inicio de agosto, y era celebrado durante un mes completo, siendo presididas por el dios Mixtecacíhuatl, conocido como la Dama de la Muerte, que actualmente corresponde a la Catrina. Estas fiestas eran dedicadas a la celebración de parientes fallecidos en México, la tradición versa en hacer ofrendas para recordar a los fallecidos. Las ofrendas se manifiestan de diferentes maneras según las tradiciones. Una de las maneras más conocidas son los altares, donde se honra a los difuntos ofreciéndoles lo que más les gustaba en vida, ya sea algo de comida, dulces, cigarros, e incluso alguna copa de licor de la que más disfrutaban. En algunas regiones del país, los planes para las festividades del Día de Muertos se hacen en el transcurso del año, incluyendo la preparación de disfraces y trajes con los que bailan y rinden tributo a los ancestros, así como el acopio de las ofrendas que serán expuestas para los muertos. De acuerdo a la Iglesia Católica, los días para honrar a los muertos son el 1 y 2 de noviembre, Días de Todos los Santos y Fieles Difuntos, respectivamente. Sin embargo, quienes siguen las costumbres indígenas, para quienes siguen las costumbres indígenas, la celebración comienza la última semana de octubre y finaliza los primeros días de noviembre. En algunas regiones de México, los festejos comienzan el 25 o 28 de octubre y finalizan, dependiendo de las costumbres locales, el 2 o 3 de noviembre. Cuenta la historia y tradición que ha sido transmitida a través de generaciones que las ánimas llegan en orden. El 28 de octubre, los que murieron a causa de un accidente y nunca pudieron llegar a su destino o bien los que tuvieron una muerte repentina y violenta. El 29 de octubre, a los ahogados. El 30 de octubre, a las ánimas solas y olvidadas que no tienen familiares que los recuerden, los huérfanos y los criminales. El 31 de octubre, a los que nunca nacieron o no recibieron el bautismo. El 1 de noviembre, a los niños. Y el 2 de noviembre, a los muertos adultos. Uno de los símbolos más significativos de las festividades del Día de Muertos es su inmensa gastronomía. Sin duda, todos esperamos las fiestas del Día de Muertos para disfrutar de las calaveras de dulce, el pan de muerto, dulces de pepita, tamales tradicionales, chocolate caliente, mole y demás maravillas culinarias. Y no les sigo porque se me hace agua la boca, pero que sin duda son sellos distintivos de la cultura gastronómica de nuestro país. Otra importante forma que toma esta celebración son las famosas litografías, también llamadas frecuentemente calaveritas, que constan de versos donde la catrina, es decir, la muerte, bromea con personajes de la vida real, haciendo bromas en alusión sobre alguna característica peculiar de la persona en cuestión y finalizando con frases donde se expone que se los llevará a la tumba. De manera muy especial, se festeja en diferentes estados de la República Mexicana, Puebla, Oaxaca, el norte de Veracruz, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Aguascalientes, Zacatecas, Chiapas, Michoacán, San Luis Potosí, Baja California, Hidalgo, son sólo algunos de los que representan con más auge estas festividades. Cada uno de estos estados, matizando con sus propias tradiciones locales, llevan a cabo festividades y eventos para recordar a los seres queridos que han muerto con grandes toques de alegría y mística. Un ejemplo de ello son las festividades de Chantolo en el norte del estado de Veracruz. Las familias de los difuntos acuden a los panteones donde limpian y decoran las tumbas con coloridas coronas de flores, veladoras e inciensos, los cuales se cree que atraen a las almas de los muertos. Aunque ya no están físicamente, se cree que sí lo están en alma y de esta manera se aprovecha para convivir, comer y en algunos casos se acude con conjuntos musicales para hacer más ameno el momento como una verdadera fiesta. Con base en el artículo 4º constitucional y la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, el Estado mexicano debe promover, respetar, proteger y asegurar el ejercicio de los derechos culturales de la ciudadanía, así como fortalecer el conocimiento de la cultura del país en todas sus manifestaciones y expresiones. A su vez, el Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. Cabe destacar que en el año 2003 la UNESCO declaró a la festividad indígena del Día de Muertos obra maestra del Patrimonio Cultural de la Humanidad y en 2008 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Por ello, compañeras y compañeros senadores, esta iniciativa tiene por objeto reforzar las tradiciones que hacen a nuestro país rico en cultura. Sin lugar a dudas, la tradición del Día de Muertos es un símbolo de la cultura mexicana en todo el mundo. El tinte folclórico que México le ha dado a estas festividades es su principal característica. Los colores, figuras y comida con la que se conmemora han plasmado un sello y un reconocimiento en el mundo entero sobre la cultura de nuestro país. Reforzar estas tradiciones que hacen a nuestro país único y admirado es la principal motivación de esta iniciativa. Declarar como fiesta nacional el Día de Muertos enriquecerá y enaltecerá la cultura que dejaron nuestros antepasados desde la prehistoria y que ha logrado sobrevivir a través de las generaciones. Por otra parte, se contribuirá a mejorar la economía nacional y local de las regiones que festejan de gran manera estas fechas, ya que se impulsará el turismo nacional e internacional que gustan de admirar y disfrutar estas tradiciones generando importantes derramas económicas que beneficiarán de manera directa a los habitantes de zonas en la mayoría de los casos indígenas. El nacionalismo y el fortalecimiento a las tradiciones de México es una tarea que el Senado de la República debe promover para así continuar formando mexicanos con costumbres que fortalezcan el arraigo y cariño a nuestro país. seamos como Senado impulsores de las tradiciones mexicanas. Sigamos motivando a la sociedad a continuar con este tipo de tradiciones que nos definen culturalmente. Dejemos un precedente en la historia haciendo de las festividades del Día de Muertos una fiesta de carácter nacional y de esta manera enaltecer la cultura de México en el mundo. Es cuanto, Presidente. Gracias, Senadora María del Rosario.